CATEQUESIS DEL PAPA FRANCISCO SOBRE EL PADRE NUESTRO CONCLUSIÓN En este día, concluimos el ciclo de CATEQUESIS SOBRE EL PADRE NUESTRO, la oración que el Jesús enseña a sus discípulos. Hoy también nosotros, como discípulos de Jesús, fieles a su recomendación y siguiendo su divina enseñanza, continuamos haciéndola nuestra. No se trata de una fórmula para repetir de modo mecánico, sino de una intimidad filial por la que podemos llamar a Dios APA, PAPA. Es la intimidad en la que Jesús, el revelador del Padre, nos introduce por su gracia. El Catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda que es el Espíritu Santo quien, a través de la Palabra de Dios, enseña a los hijos de Dios a hablar con su Padre. Si leemos atentamente los Evangelios, vemos que todas las expresiones con las que Jesús reza en los diferentes momentos de su vida, hacen referencia al texto del Padre Nuestro. Constatamos, además, cómo Jesús invita a sus discípulos a cultivar un espíritu de oración, a orar insistentemente y a tener siempre presentes a los hermanos y sus necesidades. El Nuevo Testamento nos revela que el primer protagonista de toda oración cristiana es el Espíritu Santo, que hemos recibido nuestro bautismo y que nos hace capaces de orar como lo que somos, es decir, hijos de Dios, siguiendo el ejemplo del Señor Jesús. Este es el misterio de la oración cristiana, que nos introduce en el diálogo amoroso de la Santísima Trinidad.